Hoy tenemos la alegría de dar comienzo con el centro de escucha que vinimos preparando durante el año pasado en Chicuana. Los centros de escucha vienen formando parte de la política de Estado de prevención de la salud mental en adolescentes en la provincia de Salta. Escucharse entre pares, apoyarse en situaciones que puedan ser problemáticas en esta edad que es la adolescencia. La adicción, el suicidio, los embarazos no intencionales, el alcoholismo. Pudiendo acompañar al adolescente para que elija un futuro mejor, un camino más asertivo para poder desarrollar su vida con plenitud. Es una iniciativa súper interesante que se viene desarrollando hace varios años en la provincia de Salta, en Isabel San Antonio y en Los Cobres. Y tiene como objetivo promover el bienestar emocional, la salud psicosocial, a través de jóvenes y adultos referentes de las comunidades, de las escuelas, de las iglesias, de las organizaciones sociales y los clubes. Corriendo la lógica de que los temas de salud mental corresponden únicamente al ámbito hospitalario, de la psiquiatría, de la psicología. Hay muchas situaciones en la vida de los adolescentes que son de padecimiento respecto a la salud mental. Los centros de escucha pretenden ponerlas sobre la mesa, hablar mucho sobre ellos y hacer la primera estrategia de prevención. Todos los adolescentes y las adolescentes tienen derecho a la salud mental. Por eso UNICEF está aquí, haciendo este proyecto, tratando de este año llevarlo a distintos municipios de la provincia, aprendiendo de lo que los jóvenes nos van diciendo, para luego tomar muchos de esos aprendizajes, esos conocimientos nuevos y hacerlo en otras provincias del país. Creo que el formato centro de escucha también les da una institucionalidad y un protagonismo que es para ellos muy interesante. Somos un centro de escucha, tenemos que comprometernos, asumir el compromiso, vamos a representar un grupo que se supone que tiene que estar preparado para acompañar problemáticas adolescentes. Es fundamental el acompañamiento de adultos en la continuidad y en que las propuestas que ellos generen tengan un respaldo y un nexo con las instituciones y con las posibilidades también. Quienes menos consultan o piden ayuda en las instituciones, probablemente por sus experiencias con instituciones y con adultos, son los adolescentes. Entonces es una herramienta fundamental para poder llegar y para que ellos puedan sentir que encuentran un lugar donde compartir lo que les sucede y que sea una mediación cuidada entre ellos y las instituciones y los adultos. Creo que como adultos no llegaríamos a lo que les pasa de la forma que sí podríamos llegar con este centro de escucha. Gracias. 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 Gracias.